bienvenidos amigos al top 5 de los mejores portátiles para estudiantes en esta ocasión a diferencia de mis tops orientados a laptops gaming voy a priorizar rendimiento junto a movilidad más duración de la batería y precio me explico ya sé que mencionando movilidad quizás genera confusión lo que quiero decir es que los equipos mostrados a continuación no serán tan pesados como los portátiles gaming los cuales se van por encima de los 23 kilos fácilmente también son bastante más potentes caros y gran parte no se enfocan en la duración de la batería por lo cual un estudiante busca un equipo ligero rendimiento decente y máxima durabilidad evidentemente la opción a elegir depende también de lo que estudies no es lo mismo hacer un pdf presentaciones o un uso básico el cual no requiere de un equipo caro después se podría decir que están los intermedios más enfocados a diseño básico desarrollo de videojuegos programación y todo ese segmento el cual requiere de mayor potencia último están los equipos que cuestan un poco más eso sí posiblemente se acerquen a casi equipos gaming y proporcionen mejor rendimiento que la gama media gracias a una ventaja que mencionaré más adelante no os preocupéis porque iré poniendo a qué categoría pertenece cada equipo y como siempre todo lo que hablo comento esta descripción dudas por favor mi gente en los comentarios y empezamos puesto número 5 hp 255 g 8 una de las opciones económicas más interesantes que de hecho analice un pariente cercano en este canal bueno siendo más preciso analizado varios equipos de este top quizás no es el mejor en acabados pero sí posee buena relación rendimiento precio cuenta con la md ryzen 3 3250 u de sólo dos cores y cuatro hilos 8 gb de memoria ram aunque ojo 2 gb suelen estar dedicados a la tarjeta gráfica que en este caso es integrada a la cpu almacenamiento ssd nvm de 256 gb pantalla de 15 puntos 6 pulgadas ips con 60 tercios monitor muy básico recordad de que no porque ponga ips es un panel muy bueno aparte del tipo debemos tener en cuenta el espacio de colores nits y otras características en este rango de precios es normal ver monitores sencillos pero suficientes para el uso que fueron creados en un principio tiene buena conectividad puerto usb-c que ojo no es thunderbolt simplemente es un puerto usb 3.2 en un conector type-c con las mismas características que el 3.2 además cuenta con usb 3.2 hdmi rj45 o lan jack de audio y lector de tarjetas de memoria por cierto bluetooth inclusive hoy en día la gran mayoría de equipos ya vienen con bluetooth con lo cual no es un adicional o algo así equipo que no tiene ni la mejor cpu ni unas características alucinantes no obstante es suficiente para documentos presentaciones y uso básico precio muy competitivo y en mi opinión diseño que está bien puesto número 4 lenovo v15 g2 situándonos en unos 450 euros ya hay equipos mejorados en cuanto a procesador y gracias a esto mismo trae una mejor gpu integrada dispone del nuevo amd ryzen 3 5300 u de 4 núcleos y 8 hilos igualmente 8 gb de ram y 256 gb de almacenamiento ssd la magia en pocas palabras está en la cpu para que os hagáis una idea es el doble de potente respecto al 3250 u la mejora de rendimiento nos permite usarlo para programación adecuadamente más avanzada en android studio con máquinas virtuales inclusive también desarrollo de videojuegos aunque más bien enfocado a dos dimensiones o 3d pero básicos si vamos muy ajustados en cuanto al presupuesto bueno puede ser una opción conectividad parecida al puesto número 5 salvo que el hp trae dos puertos usb 3.2 y en este caso es uno 3.2 y el otro es 2.0 es cierto que se podría mejorar un poco con algún puerto más pero bueno tampoco podemos exigir milagros por estos precios alternativa hp 15s ambos son muy parecidos y rondan más o menos el mismo precio puesto número 3 lenovo v14 y v15 de 14 y 15 puntos 6 pulgadas respectivamente por un precio muy parecido en ocasiones hasta inferior si hay alguna promoción lógicamente lenovo posee un par de opciones ligeramente mejor al puesto número 4 ambos modelos nos ofrecen el amd ryzen 5 5500 u de 6 cores y 12 hilos la ventaja de tener dos cores más respecto al 5300 es que por ejemplo en edición de vídeo podremos trabajar y renderizar más rápido también se aplica a compilar videojuegos renders y tareas parecidas la diferencia no es tan abismal como la diferencia anterior del 5 al 4 pero podríamos decir que es un 10 15 por ciento más rápido llegando a superar a lo mejor estas cifras dependiendo de la tarea sigo con las características memoria ram 8 gigas almacenamiento ssd nvm de 256 gigas bueno digo nvm pero hoy en día ya son todos de este formato y no ssd de 2.5 pulgadas un dato curioso es que el v15 tiene en cuanto a panel 250 nits mientras que su hermano pequeño sólo 220 los nits para que no lo sepa son la capacidad de luz o iluminación del panel es decir que cuanto menor sea este número menos iluminado es el panel es cierto que podemos subir el brillo al máximo utilizar algunos trucos sin embargo no es tan sencillo como parece ya que también debemos tener en cuenta la calidad vamos que se le da una luz por ejemplo muy fuerte o el sol el v15 se verá ligeramente mejor como digo no es una locura pero cuanto mayor es la diferencia de estos nits más se nota puesto número 2 asus f515 hermano mayor del m415 que mostré hace unos meses tanto el f como el m disponen de buena construcción digamos que se notan bien al tacto sólidos y nada plásticosos como algunos modelos que hemos visto en este canal y no por esto súper caro ronda unos 600 euros y usa intel concretamente el core i7 1165 g7 de 4 núcleos y 8 hilos en realidad en fuerza bruta es inferior a 5500 u de amd no obstante sé que muchos preferís intel por el motivo que sea ya sabéis que yo no soy fan de nada en concreto tengo varios equipos amd y recientemente compré el i7 12700k por lo cual no soy fan de nada en concreto este 7 es inferior por el hecho de que posee dos núcleos menos ya que el rendimiento de ambas arquitecturas es parecido memoria ram igualmente 8 gigabytes ampliables hasta los 16 aunque ojo el m415 la mitad de la memoria venía soldada a la placa base si nos decidimos a hacer una ampliación no sería bien bien una ampliación sino más bien una sustitución no sé si me he explicado bien 4 gigas están soldados a la placa base no se pueden cambiar quitar o lo que sea y los cuatro restantes sí que son en formato módulo o slot el cual podemos como he dicho sustituir y no cambiar lo bueno es que aquí ya tenemos 512 gigas de almacenamiento puede llegar a ser una gran ventaja sobre todo los que se enfocan en informática si usáis máquinas virtuales programas pesados o un montón de archivos pdf compiláis aplicaciones y todo eso creerme que viene muy bien añado que si tenemos poco espacio o insuficiente podemos uno hacer una ampliación comprando otro ssd de mayor capacidad lógicamente o dos comprar una memoria flash externa o una unidad de almacenamiento externa tanto flash como hdd siendo este último el más lento actualmente hay muchos pendrives o memorias flash que cuestan 20 30 euros y de verdad usando la conexión usb 3.0 la velocidad no es un milagro pero no está nada mal para guardar archivos de hecho últimamente hasta hay gente que guarda juegos porque las unidades de almacenamiento a veces vienen bastante reducidas en este sector evidentemente no porque guardas cosas que al final tampoco son tan tan pesadas pero imagínate un portátil gaming con sólo 512 gigas existiendo un montón de juegos que ocupa más de 100 gigas y lo fácil es que ronde los 30 40 gigas por lo cual te queda sin espacio en nada pero como digo se aplica en el tema videojuegos puesto número 1 hacer extensa 15 adelanto que en procesadores inferior pero trae una ventaja que a muchos les gustará eso sí no se aplica en todos los casos contamos con el core i5 1035 g1 de cuatro núcleos y ocho hilos en rendimiento es ligeramente mejor al 3500 u no es ninguna locura de hecho actualmente es un procesador que empieza a ser viejito pero no por esto menos interesante ya que dispone de tarjeta gráfica dedicada es decir en este equipo aparte del procesador tenemos otro chip gráfico el cual se dedica a eso mismo todo el apartado gráfico del equipo entonces se podría decir entre comillas que se reparten la carga aunque no es bien bien así digamos técnicamente sin embargo renderizando un objeto 3d por ejemplo o un vídeo iremos mucho más rápido y no es lo único bueno dentro de lo que es la aplicación la gráfica nos dará un rendimiento extra trabajando con mayor fluidez y como he mencionado renderizaremos más rápido lo malo si es la cpu que este core i5 no es lo más nuevo que hay tampoco lo más rápido pero sí suficiente para la mx 330 adelanto de que no es una súper tarjeta gráfica o algo así no es como una rtx 3070 o parecidas pero por unos 550 euros que cuesta el equipo pues es interesante para mucha gente que utilice tarjeta gráfica más que la cpu todo lo que sea uso avanzado como edición de vídeo desarrollo de videojuegos renders y más la gráfica te ayudará muchísimo aunque como digo tened en cuenta de que tampoco es una locura de equipo y se acaba subiendo mucho de precio este hacer no valdrá la pena por lo demás pues características típicas 8 gigas de memoria ram que aquí son reales porque la gráfica ya tiene su v ram y 256 gigas de almacenamiento ssd de 512 gigas y tarjeta gráfica también dedicada rtx 3050 de 4 gigas portátil que a pesar de ser gaming pesa menos de 2 kilos los componentes no son de alto consumo y tiene un precio razonable rtx 3050 de 4 700 y pico euros que son un poco más al puesto número 2 no obstante si lo necesitáis que ojo en muchos casos es innecesario pero si ya basa por la ingeniería pues de informática quiero decir posiblemente es una solución interesante que no cuesta mucha pasta así que bien amigos muchas gracias por ver este vídeo por favor apóyame con un gran like comenta que te ha parecido este top gracias y nos vemos en el próximo vídeo